Dos mujeres que fueron detenidas meses atrás en varios allanamientos del OIJ irán a juicio por ser sospechosas de proxenetismo agravado. Las mujeres, una de apellidos Aguilar Murillo, de 27 años, y la otra Solís Álvarez, de 34, son sospechosas de prostituir a jóvenes de la zona norte del país. Gracias por ver el video.